La División Territorial de Etex en Camagüey recibió un reconocimiento por su actuación en las tareas de recuperación desarrolladas en las provincias orientales tras el paso del huracán Sandy. La noticia se dio a conocer en el acto provincial por el Día del Comunicador, que se celebra cada 24 de febrero en homenaje al nacimiento de Radio Rebelde en la Sierra Maestra. A la conmemoración asistieron invitados especiales, vanguardias del centro y cincuentenarios del sector. Hasta los presentes llegó la felicitación de la Secretaria General del Sindicato Nacional y del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Judith Márquez Díaz, Televisión Camagüey.